El primer partido amistoso que juego con el primer equipo fue en Córdoba. Fue una mañana normal en la que llegamos al vestuario y nos informan de que tenemos que entrenar con el primer equipo y posteriormente de que tenemos que viajar con ellos a Córdoba a jugar el amistoso. Pues imagínate, tu sueño desde pequeñito es jugar con el primer equipo y más si es en el Sánchez Piguán, como después se dio en el trofeo Antonio Puerta, pues más aún cuando saltas al campo y ves a tanta gente que siente los colores tanto como es la afición del Sevilla, pues es lo más grande. Muchos nervios, mucha tensión, pero bueno, la primera toma de contacto tanto fuera de casa como en casa ya está tomada. Es verdad que en primera división y cuando entreno, cuando he tenido la oportunidad de jugar, es verdad que el nivel de intensidad es bastante más elevado, son dos marchas más a segunda vez y se nota bastante. Pero bueno, poco a poco estoy haciendo bastantes entrenamientos con el primer equipo y cada vez voy demostrando más soltura. También ellos por su parte me están dando mucha confianza y eso también se agradece porque a la hora de entrenar va con mucha más tranquilidad, que si es un entrenamiento suelto que va extenso. Y luego eso, sobre todo la intensidad es lo que se nota y a la hora de los contactos que son jugadores que lo tienen mecánico. Quizás a nosotros que estamos formando, que estamos en aprendizaje, pues es lo que más nos cuesta. Lo he soñado de tantas maneras que no me lo imagino, porque para cualquier canterano el debut soñado es debutar, marcar gol, hacer lo mejor que el equipo gane. Siempre que se sueña, se sueña a lo máximo, pero la realidad es que cuando debuta estás nervioso, estás tensionado y bueno, se intentará hacer lo mejor que se puede. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ad Prioridad Domestika Versi Gracias.